¿Algo que miras? Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la película que acaba de ser proyectada en la sección oficial del festival. Se trata de una producción portuguesa, Sangue, Domeu Sangue, y para presentarla contamos con parte del equipo de la película. Está con nosotros su director, Joao Canijo, y las actrices Cleia Almeida, Rita Blanco y Anabella Moreira, y también nos acompaña el productor de la película, Pedro Borges. Todos ellos me han manifestado que están encantados de estar con ustedes y dispuestos, por supuesto, a plantear todas las preguntas que les haya suscitado la película. Por lo tanto, damos, sin más, paso a la rueda de preguntas. Bien, entonces, muchas gracias, adiós. Sí, alguien que abre. Hola, bueno, creo que voy a hablar por tuño para que todos comprendan, ¿no? Bueno, Juan, pues que me ha gustado mucho tu película, gusté mucho, muy fuerte, pero quería preguntarte como tú la has visto y como tú ves este Portugal, que parece que me haces un fado canalha, una cosa así. Me parece que tenemos un país de crisis y parece que tenemos siempre algo de esperanza, quizás en el fútbol, algo sebastiánico, mesmo que no nos caiga bien. ¿Cómo ves tú, este Portugal, este fútbol? El fútbol era la derrota de Portugal ante España, en el Mundial. El gol de Villa ha sido en el momento crucial. Y cuanto a la esperanza que se puede tener en aquel país, no lo sé muy bien, porque la imagen real de aquel país son los créditos finales de la película. Esa es la arquitectura de ese urbio, es allí donde vive la gran mayor parte de la población de Lisboa. Entonces, ¿a dónde está la esperanza? No sé muy bien. Dentro de las personas, dentro del amor que consigue sobrevivir en un ambiente como aquel. Siguiente pregunta, por favor. Hola, más que una pregunta, yo quería hacer un pequeño comentario. También estoy hablando en español, en portuñol. Tal como el otro compañero, me ha gustado mucho la película. Y este modo de contar un poco de lo que se pasa en los barrios, de los suburbios de una ciudad como Lisboa. Encontré un particular interés en la forma en que has hecho algunas de las escenas con los diálogos paralelos. Que para el público que no sea portugués es un poco difícil de entender. Pero, pienso que los portugueses están un poco privilegiados al ver la película porque entienden mucho de que no pasen los subtítulos. Me ha gustado mucho todo lo reparto, todas las presentes. Y si me permiten, gustaría destacar también la bellísima interpretación de Nono López. Al final, gustaría que me aplases un poco que ha habido en la prensa de la existencia de una otra película sobre el rodaje de mi sangre o algo semillante. No sé si nos podrás hablar un poco de eso. Sí, puedo. No es una película, es un documental. No, no es sobre el rodaje, es sobre el proceso que durante dos años habíamos ensayado para escribir el guión, para crear los personajes y para todo, discutiendo y ensayando todo el tiempo durante dos años. Y es un documental didáctico, pedagógico, para las escuelas de cine y de teatro. Porque retrata todo el proceso de trabajo de esta película. Que ha sido una suerte muy grande, es un sueño para cualquier director poder trabajar así durante tanto tiempo con todo el reparto de una película. Y eso es gracias al productor que ha entendido que era fundamental. A ver, señorita. Vale, yo a mí también me gustó muchísimo la película, felicitaciones. Y lo que te quería preguntar es que en muchas escenas he ocultado a los personajes detrás de paredes, columnas y igual he ocultado los rostros detrás de otras partes del cuerpo de los personajes. Quisiera saber con qué intención lo hacías. Porque es más fuerte y muchas veces más bonito que te puedes imaginar lo que pasa de verlo realmente. Es decir, existe de eso una libertad muy grande de imaginar lo que está pasando, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Sí. Bueno, a mí también, a mí me ha encantado. Yo tengo que decir que de momento es la película que más me ha gustado de la sección oficial. Gracias. ¡Ay, qué lindo! Es verdad. Además, me he quedado un poco sorprendido porque, bueno, ya sabía de antemano que la película duraba dos horas y veinte minutos, pero se me ha pasado volando. Sin embargo, en otras, pues estaba esperando a que acabaran, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, Rita. Su personaje me ha gustado mucho, sobre todo porque desde el primer momento ya me ha parecido un personaje bastante duro, bastante detestable. ¿Detestable? Sí. Sí. ¿Cómo? Yo tengo que hacer para que él no tenga una vida de... ¿Mierda? Por hacer el incesto. Se me quedó que no le posibilite eso. No hay incesto. Ella tiene que hacer esto todo por amor. ¿No te gusta el amor? Sí, pero precisamente te quería comentar eso. Una de las primeras escenas ya dentro de la casa, en la cocina, donde tenéis la primera comida. Ella me ha parecido que es un personaje muy, no sé, muy duro, que trataba de alguna forma, de una forma no apropiada a su familia, ¿no? Pero al final luego se demuestra que tiene mucho orgullo y que todo lo que hace, lo hace para defender de alguna forma. En la familia también. Yo creo que lo he hecho así, si no es esa la lectura, bueno, gracias a las demás lecturas mejor. Pero yo creo que ella es una mujer que está por su familia. Está siempre trabajando, pero siempre alegre, siempre haciendo como si nada pasa. Vamos, 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 vamos. Ella ama a todos. Es que esta es la que mejor ha salido en la historia. Entonces la protege más, pero la ama a todos. Bueno, también es una mujer con mucho orgullo, ¿no? Porque de alguna forma podría interpretarse que ella podría haber utilizado claramente la familia, bueno, es una familia que no tiene muchas posibilidades económicas, que no vive muy bien. Bueno, podría haber, sabiendo lo que ha pasado después con la hija, bueno, muchas veces se podría haber aprovechado o chantajear o de alguna forma buscar una salida económica de esa situación. No, yo creo que esta familia es muy seria, muy honrada, de una forma antigua, que viene del Salazar, que tenía cosas horribles, pero es una familia que cree en la honradez, siempre trabajar para alcanzar algo de la forma más seria y honrada. Entonces creo que es orgullosa de ser seria, de nunca irse por los caminos más fáciles. Le he construido así, al menos. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, perdona, tú comentabas que tu papel, bueno, amas a todos un poco por igual, o sea, que tu papel de madre-amor, pero yo creo que es más madre-naturaleza, ¿no? O sea, me da más la sensación que haces como una… como que ya has definido claramente quién es la hija o quién es el hijo que va a salir para adelante y quién es el que ya está perdido y derrotado casi de antemano. Y yo en la película veo un poco esa relación, ¿no? O sea, te vuelcas totalmente a tu hija y al hijo como que ya lo das por perdido y como que le das… Y déjame defenderla, déjame defenderla. Yo creo que esta mujer tiene un núcleo familiar, ¿cierto? Entonces la familia debe quedarse a ser lo mejor para la familia. Los que no lo hacen terán que ir fuera hasta que encuentren el camino para volverse a la familia. Ella ama a todos, pero ella ha hecho por la familia, es la mujer que hace para que todo va mejor. Las otras no lo hacen. Entonces, mismo por amor, ella no facilita, no vaya a decir, ven aquí, querido, que has robado, que… No, no, yo te amo, estás en casa. Ahora va afuera, se fases la mierda, va y te mora. ¿El guión está hecho con esa intención? El guión ha sido hecho con ella. Y con ella, y con ella, y con todos los otros. Entonces, los personajes pertenecen a ellos mismos. Él sabe mejor lo que pasa con los personajes que yo. Yo me limito a elegir entre las cosas que me van dando, elijo lo que me interesa. Pero han sido ellos, que han hecho todo. Yo me limito a filmarlos de una manera que es la mía. Y como preguntaba, escondiendo y mostrando lo que me interesa. Pero todos los personajes han sido hechos por él los mismos. ¿El actor también? Porque no se puede imponer una interpretación a un actor. Un actor es un artista que va a tener siempre su interpretación personal e intransmisible. Entonces, partiendo de este principio, vale más en pensar desde el cero con ellos. Y construir todo desde el cero con ellos. Entonces, él sabe más lo que es los personajes que yo. Siguiente pregunta, por favor. En alusión a lo que decías de ese guión que habéis construido de forma colectiva, ¿de qué forma lo habéis hecho? ¿Cómo habéis podido, entre tantas personas, construir un guión sin mataros los unos a los otros? Ha sido difícil. Pero no tan difícil así. Que la discusión nace la luz. Y ha sido un poco eso. Ha sido un proceso muy longo, dos años, con intervalos. Claro que no fueron dos años consecutivos. Porque lo que hemos hecho, hemos grabado todo desde el inicio. Desde el inicio de la discusión de qué va a hacer a tratar la película, qué tipo de gente va a hacer esta, qué tipo de relaciones van a tener entre ellos, qué tipo de problemas van a tener. De aquí partimos para discutir las escenas. Y de ahí partimos en una versión final, ya con las escenas descritas, para una improvisación, para testar las escenas. Y cuando partimos para filmar, nada ha sido improvisado, porque todo el guión estaba escrito. Claro, presupuesto que yo elegía lo que me interesaba, de todo lo que hacían ellos. Y esa ha sido mi parte. Y ellos me han dado, yo he tirado, he sugado todo lo que me interesaba. Ha sido así. No, no ha sido muy complicado, porque también lo hacíamos por grupos de relaciones. Y ha funcionado muy bien, pero no es algo nuevo. La gente interesante lo hace desde hace ciclos. Es una cuestión de tener o no tener la oportunidad y la posibilidad de trabajar así. Yo quería preguntarte si habíais manejado algún tipo de referente literario o algo así a la hora de desarrollar todo el argumento. Lo digo sobre todo porque el año pasado se veía aquí en este mismo festival Misterios de Lisboa, que era una historia muy folletinesca, y esta también es una historia así como muy folletinesca, pero filmada de una forma muy distinta. Casi diría que parece Misterios de Lisboa, pero filmada como si fuese Tocuarto de Abando o algo por el estilo. Y a mí esa combinación me parece absolutamente fascinante. No, no partimos de ninguna obra literaria. Pero partimos de una investigación filosófica. Platón, Schopenhauer, Aristóteles. Sí, como definición de que ía a hablar esta película. Y partimos de un mot, de un tema, que era el amor incondicional. ¿Cómo puede sobrevivir un amor incondicional en situaciones difíciles, como la vida en los suburbios? Pero de obra literaria, cero, nada. Hola, buenas tardes, Javier García, de la revista Osata. Quería preguntarte al director y a todos los actores, la prestancia hasta la violación de la chica, ¿cómo se construye, de qué manera se construyen las escenas para llegar a ese clima en el que el protagonista entra en la habitación, pega un disparo con el cine escondido, como tú bien dices, para no verse cómo se construye todo eso, cómo se entreteje toda esa maraña de imágenes y de mensajes? Yo creo que ahí es el punto climas de una parte de la película. Sí. Una cosa son las relaciones entre los personajes y los personajes de los mismos. Si discutimos y decidimos que el tío va a tener que morir, la escena se escribe con ellos, después se testa en la improvisación, pero la forma como la seña se va a desarrollar, soy yo el que la decido. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pensando de cuál será la forma más fuerte, más correcta, para mí. La forma donde las emociones que yo creo que me gustaría transmitir puedan ser más transmitidas de una forma más fuerte y menos ilustrativa. Que no es necesario enseñar todo para que algo quede. Siguiente pregunta, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería saber por qué has mantenido ese sonido de fondo que se oye fundamentalmente cuando ellas están en la casa y se está oyendo como a toda la vecindad, por lo menos las casas al lado, y se oye prácticamente durante toda la película. Porque, como en la vida, si tú vas a un barrio periférico, suburbano, las televisiones están siempre encendidas. Y además que era un partido muy importante de la Copa del Mundo, que era Portugal-España. Entonces, forzosamente, todo el mundo estaría viendo. Y no se va a pagar un partido del campeonato del mundo por nada. Sigue cogiendo. Es necesario saber el resultado final, lo creo. Es un poco impactante cómo construyen las escenas con los actores, pero dejas al margen la forma de la fotografía. El fotógrafo se vuelve loco al iluminar a los actores. ¿Cómo entretejes todo eso? La fotografía desaparece porque no hay un punto de referencia. No es tan improvisado y tan suelto como puede parecer. Hay puntos de referencia. La idea es que parezca que no hay puntos de referencia, pero los hay. Es que hay una fase de improvisación y después, mucho tiempo después, él nos dice concretamente lo que decir y no es que filmemos y estamos improvisando. Eso nunca. Y en el documental hay una frase que dice Rita que quiere hablar tanto de eso y discutir tanto que se llegue a una fase que no se improvise en nada para que sea algo depurado. No sé si dice depurado. Y es verdad. ¿Vale? Pues. Hola, una pregunta para el productor, Pedro Borges. Voy a intentar hablar en portugués despacito para que todos me comprendan. Pedro, es difícil hacer cine en Portugal, quizás cada vez más difícil. Quería preguntar como fue esta aventura. Bueno, tres años de trabajo como Juan y la disponibilidad de los actores, primero. Porque con tantos meses el presupuesto de la película obviamente tenía que ser mayor. Y después todo esto con siete semanas de rodaje. Es decir que en Portugal muchas veces una película se debe rodar en cinco o seis semanas. Y aquí tuvimos siete, pero todo el resto ha sido muy simple. Y ahora la película está hecha. No hay mucho a decir sobre la producción, sino que todo el mundo quedó contento. No es muy normal, no es muy habitual, pero ha sido así. Así. Un poco enseguida de lo que ha dicho Pedro Borges. Yo sé que la película va a estrenar en Portugal en el próximo mes de octubre. ¿Y hay alguna perspectiva de que pueda estrenar en otros países? Lo veremos. La película estará también en un festival en Corea, en Busan, próximamente. Después en Río de Janeiro, en Brasil. Hay otras invitaciones y hay muchos contactos. ¿Y ha estado en Toronto? ¿Sí? ¿Sí? Lo veremos. ¿Alguna otra pregunta más? A mí me gustaría preguntar a Ana Bela también por su personaje. Porque, bueno, tiene una relación... Bueno, como él ha comentado, la madre deja de un poco de lado a Joao Carlos. Y es su personaje la que lo cuida. Al final, bueno, lo da todo por él. Sin embargo, en la película no se ve tanto que él le dé a ella. ¿Qué es lo que le ofrece ese sobrino para que ella, bueno, esté dispuesta a darlo todo por él? Antes de más, yo pienso que esta relación se intensifica porque existe una proximidad muy grande entre nosotros. Los dos, yo, mi personaje, si puedo hablar así, siente ser un poco sola, a margen de esta relación privilegiada. Y siente un poco lo mismo que referiste en relación a la persona de Rita, que está más próxima de la hija y que es muy dura con el hijo. Por tanto, yo lo cuido más por causa de eso. Y yo propia me siento incompreendida. Entonces, que hay una empatía clara. Y después existe una serie de coincidencias. Yo pienso que mi personaje es una de las pocas en el filme que no hace. ¿De acción? ¿Es así que se dice? Ella va a ir reagiendo. Son una serie de coincidencias porque yo no sé qué se pasa en la vida de mi hermana. Yo no sé qué se pasa en la vida de mi sobrina. No pasa nada, sobrina. Pero hay esta pared que yo miro y que no veo lo que está ahí. Y por tanto, yo me siento sola. Y por eso acabo por sentir que soy la única que lo puedo ayudar. Es eso, básicamente. Y después, pienso que todos nosotros, durante una situación de un gran amor por alguien, somos capaces de cosas inacreditables. Mesmo por personas que no conocemos muy bien. Pero cuando están muy próximas, no somos capaces de todo. Y ha sido un tema muy interesante de trabajar. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Una pregunta en portugués. Peço desculpa. Yo gustaba que o Río Lasora y a las atividades falassem un bocadillo de esta dicotomía entre la forma como son tratadas las mujeres, que aman, que ayudan, que se sacrifican, y los hombres que roban, que son pasivos, que son terríveis, que son casi monstruosos, o entonces parecem casi figuras ausentes. O Nini, no. No, ese pareceu más pasivo, ¿no es? Pues, coitado, también no tenía grande espacio. No. Habla tú primero, Juan. Juan Canijo. Habla. Yo creo que es simple. Creo que las mujeres tienen el don de la dádiva, que tienen la gracia de poder dar. Y cuanto lo creo que los hombres tienen, más el poder de tirar, de quitar. Es esto, tan simple como esto. ¿Quiere decir alguna cosa? ¿Qué visión del hombre? Es la mía. A mí me gustan los hombres. A mí me gustan las mujeres. Bueno, a mí me gustan los hombres y las mujeres. A mí me gustan más las mujeres. Bueno, qué bueno para ti. ¿Quieres que hable más? Habla tú ahora. Yo, no, solo me acordaba de Nini, que no, que está siempre... Él ya no se abre tanto para hablar con él de su problema, que es grande. Pero el yo está allí y le dice, habla conmigo, estoy aquí, puedes hablar conmigo. Y le apoya sin pedir nada. Le da todo el apoyo sin pedir nada. Entonces, qué grande hombre. Que me gustaría de uno así. Pero es un mono. Ay, no, que tengo uno. Me acordé ahora. Mimo. Está truco. Siguiente pregunta, por favor. Ahora, habla. ¿No hay más preguntas? No, 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 no. Bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer de rueda de presa. Gracias. 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 Gracias.